Hola, buenos días, tengan todas y todos. Mi nombre es Juan Quintana, soy ingeniero químico de profesión. Gracias a la oportunidad brindada por el Instituto Gabaldón, en el cual tengo trabajando más de 17 años, he formado como especialista en gestión y salud pública, como magíster en gerencia ambiental en la UNEFA y en esta misma universidad, UNEFA, como doctor en ciencias gerenciarias. El día de hoy quiero compartir con ustedes una modesta presentación en donde, desde mi perspectiva, vislumbro los horizontes de abandoneanos de la medicina social y la salud colectiva en la lucha antimalárquica. Voy a hacer esto desde un contexto de interpretación, de contexto contemporáneo, actual, que está en vigencia en este momento y el cual, evidentemente, determina la manera que yo miro la realidad. El contexto de participación tiene una dimensión política. En esa dimensión política, identifico la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, decretada en Asamblea Nacional Constituyente en el año 1999, en la cual se dan toda una cantidad de derechos políticos, sociales, ambientales, que vienen a garantizar a los ciudadanos y ciudadanas venezolanas un conjunto de derechos que en las anteriores constituciones no habían aparecido. Son derechos, por supuesto, con un carácter progresivo que hoy en día nosotros, los ciudadanos y ciudadanas venezolanas demandamos en transformar, en mejorar y en convertir para tener una sociedad más justa. De igual manera, este contexto de interpretación tiene una dimensión social y la dimensión social se expresa en todas aquellas, digamos, situaciones que vienen a representar necesidades a satisfacer y en la cual nuestra Constitución nos permite o nos genera unas grandes oportunidades. El Gobierno Nacional ha impulsado a lo largo de los últimos 20 años toda una cantidad importante de misiones que llaman misiones sociales para ir a garantizar o satisfacer aquellas determinaciones sociales que vienen a impactar en la salud, en el bienestar y la calidad de vida de nuestros ciudadanos venezolanos y venezolanos. Destaquen entre ellos la misión Barrio Dentro, la misión Vivienda, la misión Sucre, la misión Árbol, la misión Alimentación. Otra dimensión es la dimensión económica. Nosotros a lo largo de todos estos 20 años, en sus primeros 12 años, vimos que hubo un progreso económico producto de la exportación del recurso petrolero venezolano, en el cual nuestro barril de petróleo alcanzó precios que nunca antes había alcanzado. Hubo una gran alianza entre los países petroleros que producen hidrocarburos, pero también hemos visto que en los últimos 6, 7 años hemos sido víctimas de toda una política económica que ha mermado la calidad de vida del venezolano, pero también una guerra económica que viene a afectarnos a todos y a todas. Otra dimensión, y no menos importante, es la dimensión geopolítica, desde la cual interpreto esta realidad, es una dimensión de integración regional. Nosotros hoy en día formamos parte y lo impulsamos, gracias al gobierno bolivariano, una comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. También tenemos una alianza ALBA-TCP, en la que participan toda una serie de países. Tuvimos en algún momento la Unión de Naciones del Sur, pero también pertenecemos a otros organismos extracontinentales como la Organización de Países No Alineado. Resulta también que algunas organizaciones continentales conformadas, como la Organización de Estados Americanos, como el Grupo de Lima y Estados Unidos, con algunos países aliados de la región, han de alguna manera contribuido a mermar las posibilidades y la estabilidad social, política y económica de nuestra nación. También hay un contexto, una dimensión laboral en este contexto. Ya les decía que yo laboro en este instituto, el Instituto Armando Gabaldón, en un instituto de salud pública creado en el año 2000, en este año se decreta por vía de la Presidencia de la República que nuestro instituto tendrá como funciones desarrollar programas de formación y capacitación de profesionales y técnicos y líneas de investigación en el área de la salud pública. Ello con el fin de satisfacer necesidades sociales prioritarias en la salud que afecten la salud del pueblo, vinculadas específicamente a la salud pública, a la educación, la ciencia y la tecnología. También hay un contexto sanitario en el cual se desenvuelve esta interpretación que estoy haciendo. Nosotros en este momento, según algunos datos estadísticos, acontecen en el planeta, en este momento y en este año, 11 millones de muertes producidas por enfermedades prevenidas. 435.000 son causadas por gripe estacional. En el mundo, a este año, han muerto 6.700.000 niños menores de 5 años. Se han producido 37.600.000 abortos. Se han producido 272.000 muertes maternas. 43 millones de personas han sido infectadas hasta este momento por VIH. 4.400.000 personas han muerto por fumar. 2.200.000 personas han muerto por el consumo de alcohol. Se han suicidado aproximadamente 950.000 personas. Han ocurrido 1.188.000 accidentes de tráfico fatal. Han muerto 1.480.000 personas por VIH. Y se han producido 347.171 muertes causadas por la malaria. No podemos olvidar el asunto COVID-19. En el mundo se han contagiado 260.156.000 personas. Y se han producido 5.200.000 muertes. En Venezuela, el contagio alcanza a los 427.418 casos. Y lamentablemente, como en todo el planeta también, han ocurrido 5.104 muertes. Una referencia importante histórica que recoge las causas de muerte en Venezuela por la transmisión de una enfermedad, la vemos en el libro Casa Muerta, escrito en el año 1974 por Miguel Otero Silva. En este libro se testimonea cuáles eran aquellas determinaciones sociales, es decir, las razones por las cuales acontecían procesos de salud y enfermedad en la región. Este libro es específico de una región venezolana, de los llanos venezolanos, que es la población de Parapara de Ortiz. Aquí se describe con mucha claridad cuál era la situación de la Venezuela rural de la época. Es una Venezuela en la cual existían toda una gran cantidad de desigualdades sociales, donde había limitaciones para el acceso a la educación, limitaciones para la atención a la salud, limitaciones para la atención de cualquier otro servicio público necesario para garantizar calidad de vida a la población. Aquí Miguel Otero Silva nos describe cómo ocurre el proceso de contagio en esta región del país, que era un contagio, digamos, por traído, importado de las zonas de los llanos interiores del país por la lucha en la época de la independencia. Y se describe también cómo en las noches, ávidas agujas caían sobre los cuerpos de hombres, mujeres y niños y producían la enfermedad, el contagio de la enfermedad. El IAE es una institución que se creó para combatir esta enfermedad con fondos de inversión extranjera, específicamente de la Fundación Rockefeller. Se impulsa la construcción de nuestro Instituto Arnoldo Gavardón. Pero ello respondió también a que en la época, en el año 1936, se funda el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. El 16 de junio de este mismo año se promulga la Ley de Defensa contra el Paludismo. El general Eliezer López Contreras que impone en ejecución el artículo 27 de dicha ley en la cual se plantea la construcción de la Dirección Especial de Malariología y la creación de la Escuela de Expertos Malariólogos. El 27 de julio de este mismo año se firma la resolución que da origen a la Dirección Especial de Malariología y a la Escuela de Expertos Malariólogos. Este edificio fue, digamos, diseñado, ejecutado y construido gracias a la obra del arquitecto Luis Malaucena. Es el edificio que ustedes ven ubicado en la Avenida Bermúdez, número 93, delante del Cuartel Paz. Es esa bella estructura arquitectónica, patrimonio cultural e histórico de la nación que se funda en el año y se inaugura en el año 1943 en la fecha del 18 de diciembre. La razón fundamental de la inauguración de este edificio tiene tres propósitos fundamentales o tres objetivos fundamentales. El primer objetivo es facilitar la administración y la ejecución en la lucha anti-malar. También pretende posibilitar la investigación de los programas que constituían, o de los problemas, perdón, que constituían el paludismo en Venezuela. Y finalmente, instituir un proceso educativo para el personal que iba a dedicarse a las actividades sanitarias en la zona malárica, que luego terminó siendo también en la zona no malárica. Esto se da por medio de un curso internacional llamado Curso Internacional de Malaria, en el cual participaron toda una gran cantidad de países, no solamente de América Latina, sino del mundo. África, India, Europa, venían expertos malariólogos a formar a otras personas también provenientes de esta región. La formación del personal técnico se expresaba a través de cursos sanitarios y cursos de asistentes en educación sanitaria, junto a otra gran cantidad de temas relacionados con el asunto del combate a la malaria. Un elemento fundamental para la formación del malariólogo y de la malarióloga de la época era el microscopio. A través del microscopio no solamente se observaba aquel parásito transmisor de la enfermedad, sino que también se observaba todo el espectro macrosocial que era el causante de la presencia de este parásito o de esta enfermedad en nuestra población. En 1937 se dicta en la República de Venezuela el primer curso de poblado en cualquier disciplina del país, que es el curso de formación para médicos malariólogos. Posteriormente, en el año 1944, en el periodo del año 1944 y 49, se da el primer curso internacional de malaria, con una duración de cuatro meses y medio, con un contenido relacionado con las ciencias médicas, con la ciencia física, es decir, con la ingeniería, y con la ciencia social. Eran las tres grandes estrellas que anunciaba nuestro epónimo el doctor Armando Gabaldón en la estrella de la malariología, en la bandera de la malariología. Entre estos temas discutidos en este curso destaca la prosotología, la sintomatología y terapéutica de la malaria, la entomología, el saneamiento, la meteorología y la hidrografía, el equipo antimalario, la epidemología de la malaria. El tema de los drenajes y el riesgo también era de interés en este curso de formación, el control de mosquitos, la organización antimalárica y la legislación antimalárica. Estos contenidos se reproducen en el curso internacional de malaria y las enfermedades metaxénicas entre el 49 y el 57. En el año 1960, este curso es modificado y pasa a tener una duración de 10 meses. Ahora, sus contenidos son parasitología, bacteriología y virología, epidemiología, quimioterapia de las enfermedades parasitarias, entomología, malacología, estadística vital, metodología de investigación, ciencias sociales en salud, educación para la salud, habitación sanitaria y presupuesto. Obras de saneamiento, entre los que se destaca acueductos, cloacas y vivienda e ingeniería sanitaria, en donde pasan a tener importancia temas como la salud ocupacional y el control de calidad ambiental. Luego, en el año 1987, se da otra transformación del programa de formación en saneamiento ambiental y se dicta el programa de malaria y saneamiento ambiental con contenidos como la epidemiología, la investigación, las ciencias sociales, los sistemas de salud, la relación huésped-parásito y el saneamiento ambiental. ¿A qué se deben todos estos conocimientos relacionados con la medicina, con las ciencias de la ingeniería sanitaria y con las ciencias sociales? Veamos algo, un antecedente importante a tener en cuenta, de la ingeniería sanitaria y el saneamiento ambiental. En el año 1842, el economista, reformista y el abogado radical Edwin Shadwin lidera el movimiento sanitarista británico. Escribe un reporte general sobre las condiciones sanitarias de la población trabajada en la Gran Bretaña. Recordemos que es en la época plena de la revolución industrial, del nacimiento del capitalismo, en donde los trabajadores y trabajadoras de la época vivían asignados en aquellas grandes ciudades en medio de condiciones insalubres, en donde la basura, los residuos sólidos, las aguas servidas, los animales, las excretas humanas y todos los desechos eran lanzados a las calles en donde se pudrían y se difuminaban en el ambiente. Decía para esta época el compañero Edwin Shadwin que las enfermedades eran una consecuencia de las malas condiciones higiénico y sanitario. Shadwin también señalaba que era necesario, por lo tanto, la limpieza de las calles, la recolección de la basura, el acceso de agua para consumo, la disposición de las aguas servidas y de las excretas y la planeación urbana. Eso permitió, este reporte permitió la transformación de la salud pública y se señalaba que no solamente era un asunto de la medicina, sino también de la ingeniería. Para la época no se sabía o se sabía muy poco acerca de la transmisión de las enfermedades infecciosas. Pero entonces llegó, 12 años después, en el año 1854, un médico anestesiólogo de nombre John Snow, quien vino a demostrar, gracias o por desgracia, de la transmisión de la enfermedad del cólera, que había un agente causante de dicha enfermedad, un agente vinculado con el consumo del agua. Decía que era causada por la contaminación de aguas, de las aguas contaminadas por S fecales. demostró John Snow, mediante un mapeo, que los casos se agrupaban en una zona específica de la ciudad en donde ocurrió el contagio. John Snow señalaba que el origen de esta enfermedad era una bomba de agua que se encontraba en una plaza pública en donde todas las personas iban a suministrarse de agua para consumo. Es por la muerte de una pequeña niña y por la muerte de la madre de los dueños de una fábrica de armas bélicas de Gran Bretaña que se descubre que el agua era la depositaria de aquella gente que causaba la enfermedad. Pero esta discusión relacionada con los factores sociales, con los factores ambientales y con los factores patógenos es una discusión que lleva largos años. Y en 1882 se da una discusión trascendental entre Koch y Rubors Birchow. Koch planteaba que las enfermedades eran transmitidas por gérmenes, mientras que Birchow señalaba que las enfermedades eran transmitidas por las condiciones sociales en las que vivía la población. Ambas posturas no eran antagónicas entre sí. Para la época se entendió de esa manera, pero eran y siguen siendo y son y lo seguirán siendo complementarias entre sí. Sin embargo, el paradigma etiopatológico verá en los microorganismos la causa de la enfermedad y se privilegia entonces la visión médica sobre la visión sanitaria. Pero hay que aclarar algo. Aquí se origina en esta discusión entre Koch y Birchow una perspectiva de la medicina y es la medicina social. La medicina social tiene tres grandes categorías. La primera de ellas es la determinación social, que nos habla y es una categoría específica que busca comprender que la salud y la enfermedad son hechos no solamente biológicos, sino sobre todo sociales. Las causas fundamentales de la mala salud están en la sociedad. La idea de la determinación social de la salud presupone, por tanto, la discusión acerca de las relaciones entre el individuo y la sociedad y de la naturaleza con la misma sociedad. Ella trasciende al ubicar como central el asunto de la historicidad de los procesos en el modo de devenir de los fenómenos que le acontecen al hombre y a la mujer en el entorno de este día. ¿Qué ha pasado entonces con la determinación social de la salud? Sigue oculta. Está reducida a determinantes sociales aislados. Se han convertido en los factores de riesgo y las políticas públicas no han podido alcanzar la satisfacción de las grandes necesidades porque sigue ubicando a los riesgos de manera parcelada y no de manera integrada. Es una determinación social todas aquellas limitaciones que vienen a dificultar la manera como yo vivo. La falta de acceso a servicios, la falta de acceso a un empleo digno, la falta de acceso a condiciones de vida que dignifiquen nuestra existencia. Otra categoría fundamental de la medicina social, la salud colectiva, es la reproducción social. ¿A qué hace referencia la reproducción social? Al conjunto de procesos biológicos, demográficos, sociales, económicos y culturales que derivan en la experiencia, en la existencia y la previvencia de la sociedad. El trabajo, la recreación, la educación, el entretenimiento, el ejercicio de la vida cotidiana no es más que el proceso de reproducción social y el proceso de producción social tiene que ver con aquellas cosas que generan la transformación de lo que existe en la sociedad en bienes y servicios, es decir, el trabajo. Otro elemento central u otra categoría central de la medicina social y la salud colectiva es el metabolismo, sociedad, naturaleza. Este está relacionado con el conjunto de procesos por medio de los cuales los seres humanos organizados en sociedad independientemente de su situación en el espacio y en el tiempo se apropian, circulan, transforman, consumen y excretan materiales y o energías provenientes del medio o del mundo de lo natural. Es decir, como yo a través de mi existencia transformo el consumo de los alimentos que extraigo de ella en residuos y de cómo se transforman esto en energía para yo ir al trabajo, para yo desplazarme, para yo trasladarme. Una cosa curiosa que acontece en estos momentos es la manera como nosotros nos relacionamos con la naturaleza y cómo transformamos aquello que consumimos en desecho. Veamos lo que sucede hoy en una comunidad como Paraparada en donde se expresan aquellas cosas que fueron denunciadas en el año 1842 y luego fueron tomadas en el año 1938 como un proceso formativo de transformación acá en Venezuela con el Pusema de la Agrología. Veamos cómo se disponen los residuos sólidos hoy en una comunidad tan poblada. Cómo las personas vamos y recolectamos agua en una pipa como la que ustedes ven allí en donde se bota el agua y veamos cómo las aguas servidas siguen drenándose sin control en esta comunidad. Pero ¿cuáles son los horizontes gabaldonados de la medicina social y la salud colectiva? Ese horizonte nosotros lo recogemos en testimonios escritos por el doctor Gabaldón en su política sanitaria en los tijeretazos y en los editoriales de estos tijeretazos más otras obras que escribió y denunció verbalmente nuestro doctor Gabaldón. Veamos qué hizo él desde la ciencia física que era una de las estrellas que anunciaba en su bandera. Él plantea en el año 1977 una distinción entre lo que era la política ambiental y el saneamiento ambiental. Señala que el saneamiento ambiental es el conjunto de actividades dedicadas a acondicionar el ambiente en el que vive el hombre para hacerlo saludable, agradable y apropiado con el objeto de satisfacer sus necesidades vitales. la distingue de la política ambiental diciendo que esto se refiere a la protección, conservación y mejoramiento del ambiente completo para toda la biomasa. Es decir, la política ambiental hace referencia al cuidado de lo humano y de lo no humano. Dice que estos dos grandes organismos podrían ejecutar sus funciones en campos muy precisos sin interferencias del uno del otro. En esta misma perspectiva del metabolismo social natural en el año 1971 el doctor Arnoldo Gabaldón cuestiona la creación en Estados Unidos y en Norteamérica de la Agencia para la Protección Ambiental. Cuestiona que la misma separa los asuntos ambientales de la educación la salud y el bienestar. Dice el doctor Gabaldón que esto puede servir de mal ejemplo a nuestros países. La idea de integración depende de la que las autoridades sanitarias entiendan que los problemas de la salud no son solo médicos. Cuando él hablaba de la idea de integración se refería a la integración de todos aquellos asuntos que venían a representar elementos de reproducción social, de producción social pero también de determinación social. Más adelante en este mismo acontecer el doctor Gabaldón señala que los servicios sanitarios tienen que velar por todo lo que afecte la salud cualquiera sea el lugar desde donde éste provenga. Es decir, tiene una mirada integral e integradora de lo que es el saneamiento. Señala finalmente que en 1970 critica la sustitución de la palabra sanidad por la palabra salud. Para él eso responde a un sentido de imitación de un anglicismo. Él señala que este sentido de imitación vulnera nuestro propio vocablo. Además indica que con este cambio se terminaba dando énfasis a la medicina curativa dejando de lado otros temas que son nocivos para la salud. Cuestiona entonces la desintegración del término salud. Por otro lado desde el tema de la producción y la reproducción social de la salud Arnoldo Gabaldón señalaba que para garantizar este derecho y asumir que todos teníamos salud debíamos atender todo lo relacionado con la población lo relacionado con la familia lo relacionado con el desempleo con las migraciones con el consumo de alcohol con los accidentes de tránsito con los suicidios con la recreación y con la vivienda para él era un asunto relacionado con la salud la irresponsabilidad materna y la desintegración familiar para él la mortalidad materna también era un asunto de gran importancia señala que el rancho es un lugar de hacinamiento y desde donde se produce muchas enfermedades que causan estrago en la población venezolana cuestiona el primitivismo cultural es decir el analfabetismo para Arnoldo Gabaldón era importante promover el desarrollo comunal por ello impulsó la junta cívica de bienestar que vinculaba el mejoramiento corresponsable es decir la participación de la población de hombres y mujeres habitantes de cualquier lugar del país en la garantía de su derecho a la salud en la preservación de la familia y de la comunidad en un artículo interesante llamado las niñas puras en el año 1959 pudiéramos interpretar que tiene un pensamiento machista y patriarcal el doctor Gabaldón a lo largo de 11 páginas propone la colocación de las niñas de los barrios pobres al servicio de las familias acomodadas para evitar que así sean concubinas de hombres irresponsables recordemos que estamos en el año 1959 y estamos haciendo una interpretación de estabilidad con los conceptos que tenemos hoy en el año 2021 pero veamos que dice el doctor Gabaldón al fin de aquellas notas que escribía en el año 1959 yo no conozco hasta el presente nada escrito sobre el problema mencionado y agradecería que se mediera literatura en donde se estudia este asunto en Venezuela eso está escrito en la política sanitaria en el tomo dos páginas 233 a las 240 veamos aquí una postura de necesidad de conocimiento de asumir que también se desconocía alguna información vinculada con un tema específico y sobre la cual se debía aprender el doctor Gabaldón también abogaba por sustituir el espectáculo del niño abandonado con hambre harapiento y con ilusiones rotas por el espectáculo de un niño sano abrigado juguetón satisfecho y travieso lo cual decía era expresión de una nación libre y feliz veamos hoy si hay niños en la calle harapiento pidiendo alimento pidiendo cubigo pidiendo efectos y reflexionemos si nuestra nación es verdaderamente libre y feliz desde la perspectiva de la determinación social de la salud decía Gabaldón que los epidemiólogos eran los detectives de la profesión médica decía que debían preguntarse de dónde vienen las enfermedades y qué significa su presencia para la comunidad para un malariólogo señalaba no existen pacientes individuales sólo hay una población cuyas causas morbígenas deben averiguarse en una visión de la determinación social de la salud decía que con su estudio gracias a su estudio no se erradicó sólo la malaria la función de la lucha antimalárica gabaldoñana también se preocupó por las causas que daban existencia a otras enfermedades como la escariasis la oncocococis la hemiltiasis y el maldezaga todas de origen social todas vinculadas con la pobreza todas vinculadas con servicios sanitarios todas vinculadas con condiciones inadecuadas para la vida de manera permanente impulsó la educación médica y los estudios de enfermería y los estudios universitarios algunos grandes pensadores de la época como Vallenilla Lanz Gustavo Herrera y Vicente Lecuna señalaban lo siguiente la desaparición de la malaria tendrá tanta importancia para la patria como la independencia Herrera señalaba que comenzaríamos a ser un país de mediana importancia cuando desaparezca el paludismo y tengamos gobernantes de buena fe Vicente Lecuna señalaba que con la extinción de la malaria iniciaba una nueva era en Venezuela ya que las tierras eran fértiles y se posibilitaba su habitabilidad para el desarrollo y la prosperidad de la nación sin embargo señores hoy todavía hay miles de mosquitos que siguen picando a centenares de venezolanas y venezolanas señoras señores desde los procesos de formación e investigación que desarrollamos desde nuestra casa de estudio desde nuestra comunidad desde nuestras hogares y desde nuestro cuerpo territorio nos queda mucho por hacer necesario trabajar y estudiar muchas gracias gracias